Tonolec presenta su nuevo disco Cantos de la tierra sin mal Por primera vez en el teatro ópera Viernes 30 de mayo 21 a 30 horas Entradas anticipadas en la boletería del teatro Avenida Corrientes 860 O por Tiquetec 5, 2, 3, 7, 7200 Tiquetec.com.ar Tonolec, teatro ópera 30 de mayo, Cantos de la tierra sin mal